Vale, a ver, vamos a seguir. A seguir y a terminarlo, como iba diciendo. Si no recuerdo mal, sé a dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer, porque es lo último que hice ayer que lo repetí como dos veces, o tres. Si no recuerdo mal, tengo que ir hacia allí, a por munición. Luego abajo, a por salud. Y luego tengo que volver a entrar en el bicho este y tal, y bueno, lo que nos falta, vaya. Vale. Si no recuerdo mal, ahora me saldrá un bicho. Efectivamente. Vale. Y abajo había tres, creo. Será mejor con este. Yo no recuerdo qué tres eran. Es uno de los grandes, este. Vale. 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 Y abajo. Vale. Vale. Bien, no ha ido tan mal. Te recargas súper poco, eh. Mira, no me he curado. Te recargas súper poco, tío. La máquina esta. O sea, no de que te cure poco, sino que te da como pocas curaciones. Vale. A ver. Que yo me acuerde. Creo que tenía que ir como a la sala principal. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Esta sala no. Era aquí. Aquí. Que se abría esto. Ya está. Ya está. Ahora esto para arriba. Y ahora hacer el puzzle, porque entiendo que es como un puzzle. Aunque según esto me falta otro. ¿Por qué? Yo ya tenía a todos, tío. Este era el último que me faltaba. ¿Cuál me falta, pues? No entiendo. Ahora sí que no entiendo nada. Voy a la sala principal un segundo. Me falta uno, me falta uno. Me falta este. Que yo juraría que lo tenía ya, pero bueno. No pasa nada. Supongo que será fácil de encontrar. No tengo ni idea. Asumo que ya lo hice. La cosa es... Pero claro, a ver. Un segundo. Este como coño funciona. Están relacionados de alguna manera. Yo creo que... Es claro, necesito los tres, vaya. La cuestión es que necesito los tres. Pero... Cien por cien. Es que... Coño. A ver. Medio perdido. En teoría enemigos no debería haber, ¿no? Me los cargué todos. No sé si medio respawnean o algo. ¡Cien! Vale Quianto, buenas noches ¿Cómo estás, amigo? Vale, ya están los tres Ha sido más fácil de lo que pensaba Es que me sonaba que era por aquí, no sé por qué Digamos que bien Eso no suena a que estás bien Yo bien, con calor, no sé Hace unos días Hubo unos días de fresco Pero ha vuelto el calor, no sé muy bien por qué Pero bueno Es lo que hay Vale, ahora no entiendo nada ya Vaya putísima rayada de puzzle, colega Vaya raya Hostia, pues hiciste muy bien, la verdad No bien, hiciste muy bien Yo... Habrá un momento en el que lo haré, vaya Cien por cien Si ves que... Eso, que te quitaban tiempo y tal Hiciste bien Siempre puedes volver No sé qué está ocurriendo a todo esto Entiendo que nos hemos movido ¿No? Haces bien, haces bien Haces bien Lo estoy hablando con Laura Que... Tan... Aportan como mucha negatividad Y... Sí, en general Negatividad y... Sí, pensamientos así O sea, este tipo de... ¿Sabes? Las redes sociales Instagram, sobre todo Pero bueno Y eres joven para estar mal Con lo cual... Has hecho muy bien Es... Habla muy bien de ti Eso que has hecho Habla de que eres una persona madura Y de que... Tienes claras las cosas, vaya Cien por cien El... Uno de los mayores males De la juventud hoy en día Es eso Son las redes sociales Instagram, TikTok, todo La verdad es que no pintan nada bien esto Pero bueno Cuanto usabas el móvil Te sale el tiempo de uso Te sale el tiempo de uso Y... Te sale el tiempo de uso Y... Te sale el tiempo de uso Diez horas al día Eso es una enfermedad Eso es una enfermedad Y se llama... Se llama adicción Vaya Sí, sí, cien por cien Has hecho muy bien Has hecho muy bien ¿Sabes qué hice yo? Yo me los quité Me los quité de lunes a jueves Me desinstalo la aplicación Luego la vuelvo a instalar Viernes, sábado y domingo Como tengo más tiempo libre y tal Pero yo como mucho estoy Una hora Al día Como mucho, mucho Una hora al día Diez horas al día Me parece una barbaridad Es una locura Es que diez horas al día Es... Casi medio día Date cuenta ¿Más cosas sexuales? No acabo de entender El simbolismo de este juego Ya Pero puedes estudiar Puedes leer Puedes ver Serias o películas Puedes jugar a videojuegos O buscar trabajo también Es literalmente Este nivel es sexo El nivel Pero ya te digo Yo creo que has hecho muy bien Con esto que me cuentas De haberte quitado Directamente Las redes Habla muy bien de ti Qué maravaridad Los escenarios ¿Eh? Las redes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tema simbolismo y tal soy malísimo. La verdad, pero bueno. Vale, por aquí no vamos. Con tema simbolismo y tal soy malísimo. Igual me veo un video o algo. Si lo terminamos más o menos temprano y hay algún video corto, igual vemos algún video corto que nos complique un poco el lore o el simbolismo o algo. Porque de verdad que... Me imagino de lo que habla, pero no estoy seguro. No sé qué hace eso, la verdad. Mira, ¿ves? Está como embarazada. O embarazado, no sé. Igual aquí los hombres se pueden quedar preñados, ¿sabes? El círculo, sí. Lo del círculo son las balas. Y lo de fuera... Es que solo tengo como un... Una bola roja. Eso es curación. Vale, pero esto no es... Cambiar el que... Es que ¿cómo selecciono algo? Correr, usar, apuntar, disparar... Inventario, recargar... Cuatro. ¿Cuatro? Que tengo algo en el inventario que no sé cómo se usa. Ah. Vale. Ah, es una puta llave. Ok. Aquí hay piernas por algún motivo. Se podrá ver el personaje. Bueno, de momento lo único que puedes ver del personaje es esto. No sé si luego al final podrás ver algo. Tiene dos brazos. Tenemos un alien pegado a la espalda. El de Ben Ten. Hostia, no he visto Ben Ten en mi vida. Mi hermano creo que sí que lo veía. Vale. Ahora creo que vamos a dar... Vida a algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Lo dispara? ¿Lo dispara? Gracias por ver el video. No sé cómo soltarlo. ¿Hay un botón de soltar? Vale, solo se me ocurre una cosa. Ay, de verdad, en serio. Están muy mal de la cabeza, tío. Vamos a hacer esto y lo vamos a sacar. ¿Lo van a chafar? Ay, por favor. Están absolutamente mal de la cabeza. Buenas noches, Morrof y qué tal. Es tan fatal de la cabeza, tío. Te lo digo. Pero la cuestión es... Bueno, no sé. O sea, es que no sé cuál es la cuestión. ¿Para qué hemos hecho todo esto? ¿Para llenar igual eso? No tengo ni idea. ¿Del gym? Bien, bien, bien. Sí. En este momento... O sea, a ver, porque es corto. Si esto dura 20 horas, no me lo hubiera pasado. Pero me lo paso hoy y ya está. Tres directos. Está bien. Yo sé que me he atascado y tal. Claro, está vacío. Pero le ha petado la cara. Creo que sé lo que va a pasar ahora. Ya, da mucha grima, tío. Sé lo que va a pasar ahora, tío. Le voy a meter esto al pavo ese que está ahí sentado y se va a levantar. Ese se va a levantar porque tiene piernas. El de antes no tenía piernas. Debe ir a venir. Ah, encima está protegido. Puta madre. Au. Au. No, es... No solo es cuando disparo con ese arma. Es cuando disparo con cualquier arma. A veces. O sea, con la del gancho... Con la del gancho... Bueno, no es un gancho, pero ya se me entiende. También ocurre. Es cosa del juego. No. Hijo de puta. Vale. No sé. En lugar de curarme, me ha cambiado de arma. No sé. A mí no, no se me parece. Esto no me lo puedo saltar, tío. Lo tengo que volver a ver. No, para, 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 para. Ay, de verdad. Qué dano. Oye, pero ¿por qué me disparas? No, 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 no No, 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 no se puede. No, 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 no. No, 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 no. Hemos avanzado y tal y nos tenemos que pegar contra esto. Es el hermano mayor del de antes. Claro, osea como para activarlo necesitamos meterle el bicho, ¿sabes? Necesitamos que esté vivo, vaya, básicamente. Ah, que todavía no está muerto. Ah, que todavía no está muerto. ¿Puedes sacar el arma, por favor? No te creo, tío. Se me ha girado justo el muy cabrón. Es verdad, tiene pinta, ¿eh? Pues tengo cinco balas. Sí, la biomecánica esta que usan está guay. Pero si antes lo he matado de una. No. 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 Ya, ¿no? Holy shit. Ya tenemos lanzagranadas. Morphe, este juego literalmente copia el arte de un artista, se llamaba HR Giggins, lo digo por si quieres buscar dibujos suyos. Bueno, es básicamente el que hizo un poco el arte de las pelis de Alien. El de Alien, sí, el de Alien. Es un bebé, podríamos decir. Se podría considerar. ¿Qué? ¿Te falta la mitad? No está completo del todo, me dirás, en serio. No puedo curarme de ti. No puedo cambiar de arma. ¿Qué? ¿Qué? … No puedo pillarlo, tío De verdad No puedo pillarlo No entiendo nada Es que esto no puedo abrirlo No puedo pillar el siguiente huevo ni nada, tío ¿Qué coño hago? No sé por qué, pero digo... A ver si sirve Este juego, tío, de verdad Es que es una cosa No, pero no dejes que se levante Este también, cabrón Disparale antes, tío Antes de que se cierre Vale, ¿por qué mi día esto no ha explotado? No entiendo ¿Pero qué tengo que hacer? No puedo cambiar de arma ¿Qué hago? No puedo cambiar de arma Y me quedo sin munición ¿Qué hago? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No, 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 no. No voy a comentar nada, tío, porque no voy a decir nada. 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 hay de verdad ah 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 No, no, no. 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 ¿Por qué sabe que esta máquina hace esto? No, no quería hacerlo aquí, pero bueno. ¿Pero qué hace? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal el trabajo, Judith? ¿Qué tal por ahí por PortAventura?